Diríamos, debido a este grave problema de la pandemia, todos los juzgados, tanto provinciales como federales, se encuentran cerrados, tipo una feria judicial. Y bueno, la causa, hasta febrero había llegado que los cuatro militares que habían sido citados a prestar declaración indagatoria, los mismos fueron procesados, se dictó el autoprocesamiento en febrero, a mediados de febrero, ese autoprocesamiento, por supuesto, como todo imputado, la defensa técnica hizo una apelación del mismo y unos planteos de nulidad y diversos planteos, alrededor de 18 los que pudieron contestar, nosotros contestamos la mayoría, y bueno, actualmente se estaría por elevar, diríamos, al principio de marzo, se estaría por elevar todas las apelaciones y todos los incidentes a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, bueno, pero esta circunstancia nos obliga a un parate, por lo que determine el Poder Ejecutivo Nacional. Pero lo bueno de todo esto es que estamos con un avance importante en la causa y avizoramos buenos vientos que llegaríamos antes del fin de año posiblemente a juicio. Sí, nosotros teníamos intenciones de aportar unas nuevas pruebas, pero debido a toda esta circunstancia, no sé si la alcanzaríamos a producir, pero la mayoría se encuentra ya agregada al expediente. Los importantes son todos los informes que he hecho por el propio Ejército Argentino durante la Guerra de Malvinas, que eso está todo escrito, y por ellos mismos, para decirte de una manera, y después las pruebas que aportamos nosotros, y está, diríamos, tiene un conjunto de pruebas la jueza como para elevar, hacer los requerimientos y elevar la causa a juicio. Faltaban algunas pruebas que queríamos producirle este año, pero bueno, debido a esta alternativa de la pandemia, no sé si la alcanzaremos a producir. No, sí, lo que pasa es, bueno, uno cuando está imputado de un delito, utiliza todas las artimañas y todos los medios que le brinda el Código Procesal para defenderse, y aparte, mediáticamente, uno va a decir, bueno, yo soy el más bueno, los otros son los malos, pero la contundencia de las pruebas que están en el expediente, la jueza no tenía otra alternativa que procesarlos y elevar en su momento ahora la causa de juicio, después de que se resuelvan todas estas incidencias. Uno puede decir, apelar y plantear un montón de incidentes, pero nosotros tenemos ya los antecedentes que fueron denegados, inclusive algunos incidentes, por la misma Cámara, fueron rechazados, pero bueno, eso en el transcurso del tiempo y las resoluciones que tiene que ir a la Cámara de Comodoro de Rivadavia, tenemos que entrar. Sí, durante el, diríamos, del 2007 al 2014, no había un trámite que tuviera la causa, después fue un poquito, diríamos, tomando, tramitándose cada dos o trece meses, y bueno, actualmente, desde el año, pasé dos años atrás, nosotros recibimos tres, cuatro notificaciones semanales, es decir, tenemos bastante trabajo, pero bueno, ahora a mediados de febrero, a fines de febrero, se estancó con el tema del coronavirus, y estamos esperando que se hagan los juzgados, y que se eleven los expedientes a Comodoro Rivadavia. Creemos que estamos por buen camino.